Bernard Arnold ¿Sabías que al principio del año 2020 Bernard Arnold fue el hombre más rico del mundo? ¿Sabías que rebasó a Jeff Bezos por un tiempo? En enero de 2020 su fortuna era de 117 mil millones de dólares y la de Jeff Bezos era de 115 mil millones de dólares Sumas impresionantes Y bueno, ¿quién es? Él es dueño de algunas marcas muy conocidas como Louis Vuitton, Acqua de Pharma, Tiffany & Co, Bulgari, Kenzo, etc. Él es el hombre más rico en el sector de la moda Solo un poco adelante del dueño de Zara Vamos a hablar un poco de él Él es francés y tiene 4.600 tiendas alrededor del mundo Él venía de una familia adinerada Pero nada que ver con lo que es actualmente Él empezó con una empresa de construcción de su papá Y después se convirtió en el director de construcción Y posteriormente en el director general de la empresa Él invirtió en el sector de turismo Que en ese momento estaba en auge O sea, invirtió en los departamentos Para rentárselo al turismo Después hasta ese momento Aunque la empresa era grande Y tenía buenos rendimientos Todavía no había generado Una fortuna considerable Fue hasta que La crisis lo hizo cambiar Por eso es que las crisis Son tan buenas Y por eso es que la palabra crisis en Japón Significa oportunidad Entonces, ¿qué hizo? Dejó caer su empresa O siguió adelante ¿Qué hizo? Él se adaptó Se adaptó a la crisis que acechaba en los años 80 a Francia Y se fueron a vivir a Estados Unidos Donde tenía un panorama más próspero Empezó en empresas de servicios financieros Y de la bolsa de valores Y da la casualidad Que la empresa en la que él daba servicios Estaba ligada con Christian Dior Pero en ese momento Christian Dior estaba a punto de irse a la quiebra Y fue cuando entró él A adquirir empresas Como Christian Dior Y otras empresas que estaban en quiebra Muy parecido a la metodología de Warren Buffett Bueno, y dada su sorpresa Ese negocio estaba en el sector textil Posteriormente, en los años 80 Fue cuando empezó a crecer su fortuna Y empezó a crecer exponencialmente En los años 80 tuvo la oportunidad De unir a Moet, Chandon y a Louis Vuitton Las fusionó para poder exponenciar su crecimiento Pero en algún momento, en esa misma década Los empresarios O los CEOs de cada empresa Pues querían separarse Porque no estaban de acuerdo En las estrategias de la empresa para cada una ¿Y qué hizo? No dejó que se separaran Sino él al mismo tiempo Hice una jugada maestra Como la de Cornelius Vanderville Que aquí también encontrará su video Él lanzó oferta pública De adquisición de acciones Con el fin de tomar las riendas De las dos empresas Y poderse hacer el accionista mayoritario Las cabezas en ese momento De las dos empresas No estaban de acuerdo Y se estaban peleando entre sí Pero él aprovechó la oportunidad Que él fue cuando lanzó la oferta pública Y logró consolidarlas como su propia empresa Como el accionista mayoritario De las dos empresas No estaban de acuerdo los dos socios Pero la ley le dio la razón Gracias a sus conocimientos De servicios financieros Que realizó al llegar a Estados Unidos Y ahí fue cuando empezó a crecer Exponencialmente sus negocios Desde ese momento Quintuplicó sus ventas Y aumentó también el valor de las acciones Que actualmente ha superado 15 veces Ese número Así que no solo el dueño de Zara Es el mejor en la moda Después empezó a coleccionar arte Como los grandes empresarios O millonarios del mundo Hay que destacar que también dona Millones de dólares A la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame Que es un símbolo emblemático De su ciudad Y de su país Eso es lo que hacen los grandes empresarios Aparte de crecer su negocio Lo hacen ayudando a las demás personas Y aparte donando En el 2019 facturaron cerca a los 40 mil millones de dólares Su trabajo es ayudar a los innovadores Y diseñadores aumentando el éxito de su creatividad Que en medida está basado en gran parte en el éxito De sus productos Y de todo lo que inova A él no le importa cuántas ganancias va a tener en los próximos 6 meses Sino cómo será recordada su marca En los próximos 5 o 10 años Para él sus grandes ejemplos a seguir son Warren Buffet Y Steve Jobs Steve Jobs una vez le dijo Que tal vez su tecnología no será recordada en los próximos 10 años Su iPhone no será recordado en los próximos 10 años cuando él vivía Pero que una de sus botellas De muet chandón Si podrá ser recordada en los próximos 10 o 20 años Él al igual que muchos otros empresarios Están de acuerdo en que las ideas que tienen las personas Solamente involucra el 10 o el 20% de una gran empresa Si tienes una gran idea Que sepas que solamente cuentas con el 10 o el 20% Y que todavía te falta un camino muy grande a desarrollar Él al igual que Carlos Slim Está de acuerdo que el otro 80% O más Se encuerte parte de la ejecución No importa si tuviste la misma idea que Mark Zuckerberg Hace 15 años Porque la idea no basta Lo que importa es la acción Y la ejecución Bueno, muchas gracias Si te gusta Dale like Y comparte Y si te gustaría que se hablaran de algún tema en específico Por favor déjalo en los comentarios Y suscríbete Y prende la campanita Para que te llegue la notificación Cada que se suba un nuevo video Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!